Muy buenas tardes para todos, soy Jessica Mesa y estas son las noticias express más relevantes del diario de Chiapas. Iniciamos las noticias en materia de clima y es que Chiapas se encuentra a un grado de superar el registro de temperaturas máximas histórico, ya que hemos presentado temperaturas de hasta 35 a 45 grados según Conagua. También destacaron que en el transcurso de las semanas se incrementaría la temperatura para el resto del estado. Por otra parte, nuevamente Estados Unidos se tiñe de sangre, esto debido a otro tiroteo, esta vez en Manchester, en el estado de Illinois, el cual ha dejado un saldo de 5 muertos y tras el ataque las autoridades decretaron el cierre durante este miércoles de todas las escuelas. Siguiendo con las notas internacionales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda judicial contra el polémico ex ciclista Lance Armstrong por el fraude cometido contra el servicio postal en Estados Unidos. Recordamos que la compañía postal pagó a Armstrong 17 millones por ser el patrocinador oficial del equipo, en lo que este violó las estrictas reglas contra el uso de drogas ilegales y no tenía derecho a recibir este dinero. Estas fueron las notas express más relevantes del diario de Chiapas. Y los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página web www.diarioidechiapas.com Comento para ustedes, Jessica Meza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!